La crisis, en realidad hay crisis, no se puede negar, no se puede mirar para otro lado, afecta a todos los sectores. Esta mañana comentaba el asesor que si no se soluciona el problema con el gas en las estaciones de servicio, en las estaciones de servicio, es muy posible que el gas aumente o vaya a 14 pesos. Si está ahora a 9, 9.50, y es muy probable que si no se soluciona este aumento generalizado para los estacioneros de servicio, vaya a 14 pesos el gas, lo que va a generar un problema muy fuerte porque le pega duramente a transportistas, taxistas, es decir, al trabajador, al pequeño trabajador, que es el que usa, y a la pequeña, a la familia que quiera ahorrar un pesito, que pudo instalar el gas, además de golpear a la empresa que instala los equipos. Bueno, y en una cuestión más chiquitita, lo notamos también, y por eso fuimos a averiguarlo, en el cigarrillo, que todos obviamente, por lo menos acá estamos en contra del cigarrillo, pero el fumador lo nota y volvió al viejo sistema del armado del cigarrillo. Un síntoma de la crisis, miren la nota. Soy Eduardo, hace 44 años que entro a esta galería. Este negocio tiene aproximadamente de vida unos 20 años. En estos momentos el rubro tabaquería ha crecido un poco debido al incremento del precio de los cigarrillos. Los precios aproximadamente van desde 38 hasta 75 pesos. Normalmente con un paquete de 50 gramos se pueden armar unos 60 cigarrillos aproximadamente, que con el tabaco, los filtros y el papel rondan aproximadamente unos 45, 48 pesos. O sea que estaría costando unos 16 pesos cada 20 cigarrillos. Bueno, este tabaco es uruguayo, vale 40 pesos, tiene 40 gramos. Esto es puro argentino, es de acá de Argentina, es sin aditivo, tiene 50 gramos, vale 45 pesos. Este tabaco es de Alemania, el moro son 5 modelos, vale 65 pesos. Los papeles arrancan aproximadamente, son todos de 50 hojas, aproximadamente desde 10 pesos. El papel, este mantra que dice, vienen 10 gustos distintos. Viene chocolate, vainilla, uva, cereza. Y este papel OCB es de caña morgánica, o sea que tiene menos componentes químicos. Y este OCB premium es de combustión lenta, o sea que cuando uno va fumando, por ahí si no lo pita mucho, se apaga, hay que volver a prenderlo. Los filtros vienen... ...que son los finos. Este smoking aproximadamente anda en 25 pesos la bolsa de 120. Este de menta, y estos son filtros orgánicos XL, aproximadamente 40 pesos la bolsita de 120 unidades. Bueno, en la maquinita tenemos esta que es de acrílico, de smoking, son españolas las máquinas, y esta que es de metal. Aproximadamente andan entre 80 y 130 pesos. Después hay otras máquinas automáticas que en este momento están faltando, que uno al meter el filtro, el papel y el tabaco, cuando la desliza es como una caja, al cerrarla lo arma solo al cigarrillo y lo tira armado. Quien tiene cancha con la máquina lo arma en, no sé, en menos de un minuto. Bueno, mucho la gente joven, algunos adultos, ¿no es cierto?, pero normalmente gente joven, muchas mujeres. Yo creo que tengo en estos momentos más mujeres que hombres que arman cigarrillos. Y siempre dejo en claro a mis clientes que es perjudicial para la salud, aunque yo fumo también cigarrillos comprados y son caros. Bueno, ahí está, ha vuelto la moda. Esto yo lo recuerdo. ¿En qué año se hacían? Claro, eso, ¿en qué época se hacían? Históricamente lo se ha hecho porque obviamente sale mucho más barato. Los estudiantes, todos los estudiantes arman cigarros por una cuestión de economía. Ahora ya cuando se masifica es porque hay un síntoma de crisis. Y ahora se está masificando. Y dicen que las mujeres arman mucho. Muchas mujeres, digo yo. Y hay que llevar eso, ¿no? La bolsita con el tabaco, la seda, los filtros, varias cosas. Por ahí uno lo armabas a la noche, armabas varios y llevabas para el otro día y los tenías armados. Pero bueno, es un laburo. Es un laburo.